Ah, entonces, ¿sabes? Pues, ¿sabes? Pero muchas veces, No, la cosa es que te hagan un cuac, O que te hagan un rat, O que te hagan un fruto, Y para pasar un día, No, O que te hagan un corral, Para que te hagan un arco, Y para que te hagan un gran amor, Y para que te hagan un gran amor, Gloria a Dios, Bueno, Vamos a cantar, Los tres himnos, Y coles, Sacuyana, Re coles, Magarnaktak, Magastatak, Pero, ¿sabes? Que todos los días, Que yo quiero, Señor, Que predicar, Que cantar, Que orar, Resigua, Y amaloc, De chica, Pero, ¿sabes? Hay Dios, Hay que chila, Que no me trae el presente, Señor, Fela, Institucional, Dios, Chica, 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 Y cuando se puede, Lo vamos a dar para el Señor, Y cuando no, Chica, 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 Presencia, Dios, No, Los pastores, No, Los pastores, Porque, La palabra de Dios, ¿Cuántas dicen, Amén? Ministerio de Alabanza, Bendiciones, Ánimo en las cosas de Dios, Sigamos adelante, En la palabra de Dios, En esa roca, Yo me esconderé, En ritmo corrido, Hermanos, Pónense de pie, Y vamos a alabar al Señor, Gloria a Dios, Oh Señor, Alemí, Señor, En esa roca, En esa roca, Escudir, En esa roca, Escudir, Cuando se estallara, Por ahí, Cuando venga, Dale, En esa roca, Escudir, En esa roca, Y a su nombre ¡Mosheleón! ¡Mosheleón! ¡Vente conmigo! ¡Mosheleón! 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 Tampos un saldo por ahí Vengan a ti, descanso Que salga, descanso Y a su nombre Amén Familia Quien es la roca, Señor Cristo Jesús Gloria, Dios, hermanos Si nos rica, nos rica A conocer tu Dios Y si nos rica Familia A la crímlica A la crímlica Dios A la crímlica A el gran discurs A la crímlica Clame a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas que Pero antes La nombre de Dios Unido a Dios Buena pregunta ¿Es un mar de Dios? 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 ¿Cuántas dicen? Amén hermanos Si hermanos Oración, ayun, la obediencia Hay que respetar a Dios Dios va a hacer grandes cosas ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, siempre en el nombre Las maravillas Las bendiciones de Dios Amén ¿Van a cantar? ¿Van a cantar? ¿Van a cantar? ¿Van a cantar? Él es mi Rey Por cuanto yo le amo Por cuanto yo le amo Él es No hay otro Como él Todo Alabanza Yo le canto Aleluya Él es mi Rey Espíritu Santo Espíritu Santo Usa tus manos Usa tus manos Y recién Él es mi Rey El es mi Rey Por cuanto yo le amo Él es mi Rey No hay otro mes Todos los días Ya no es el día Al día El día El día El es El día El día El día No hay otro Como él Todos los días Porgot Un día El día El día El día El día On El día El día ¡Urdiaba Señor! ¡Vamos a tener mejor! ¡Volvete Señorita! ¡Ánimo las cosas de Dios! ¡Vamos a tener mejor! 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 Él es nuestro rey Los colmenes Ellos tienen un rey Y donde va a estar el rey Ellos tienen que van a estar ahí Obedeciendo a su rey Y nuestro rey nosotros Se llama Jehová de los ejércitos Ay hermanos Y el rey El rey Y el rey 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 No tengo nada señor, solamente un cielo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!